Las razones de endeudamiento indican el monto del dinero de terceros que se utiliza para generar utilidades. Es de gran importancia conocer estas razones, ya que las deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. La razón de endeudamiento mide la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la empresa. El resultado es el porcentaje de la inversión total en activos financiada por acreedores. Se le llama grado de apalancamiento financiero. El 100% menos la razón de endeudamiento representa el porcentaje del activo que ha sido financiado por los accionistas, es decir, la razón del capital contable al activo total. Ambas razones reflejan la importancia relativa de las fuentes de recursos provenientes de la deuda del capital. Si la relación del pasivo al activo aumenta constantemente, la empresa tiene capital propio insuficiente. También puede representar una estrategia de crecimiento basada en préstamo o una reducción del capital debida a una operación deficitaria. Generalmente, si el cociente obtenido en la razón de endeudamiento es inferior al 0.5, la situación financiera es satisfactoria. Cuando el cociente es mayor a 0.5, la inversión de los acreedores es mayor a la de los accionistas y la situación financiera es débil.